¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí Oh, su amor por mí Libre soy en Él, libre en verdad Soy Hijo de Dios, si la soy Libre soy, Él me rescató su gracia Aun siendo yo pecador, Él murió Por mí, Él murió por mí Libre soy en Él, libre en verdad Soy Hijo de Dios, si la soy En tu casa Dios, si tú hay para mí Soy Hijo de Dios, si la soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Libre soy en Él, libre en verdad Soy Hijo de Dios, si la soy En tu casa Dios, si tú hay para mí Soy Hijo de Dios, si la soy En tu casa Dios, si tú hay para mí Soy Hijo de Dios, si la soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy 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 En tu casa, Dios, sitio hay para mí Soy igual de Dios, sino soy